La tecnología satelital que está muy en boga hace mucho tiempo, sobre todo en el ámbito científico como académico, y bueno, de eso vamos a hablar esta tarde y agradecemos la presencia de referentes, representantes de la Agencia Espacial Paraguaya. Está a mi izquierda la doctora Ebe Romero, que es la directora de Asuntos Jurídicos de la Agencia. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Y a mi derecha le saludo al ingeniero Alejandro Román, que es el director general de Desarrollo Aeroespacial. Ingeniero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Recuerdo allá por 1993, 1994, el contacto en vivo vía satelital era el boom. Y todos pensábamos que íbamos a tener en breve el satélite, pero mira que ya ha pasado mucho tiempo. Y tuvimos que recurrir a satélites, obviamente de otros países, para hacer esos contactos en aquel momento. De países latinoaméricos hasta acá, de Europa incluso hicimos contacto en vivo para canales de aquellos tiempos. Bueno, ¿cómo estamos hoy día? Arrancamos contigo, doctora. ¿Cómo está la Agencia Espacial a nivel local? Estamos muy bien. Y de hecho, algunos países no cuentan con agencias espaciales. Así que para algunos países que sí, sí tienen el desarrollo espacial, pero también somos un poco la envidia porque logramos lo que muchos países nos lograron aún, que es tener una institución dedicada exclusivamente a las actividades espaciales. Los vi la vez pasada, no pudo llegar nomás. Creo que en la Expo estaban. Sí, estuvimos en la Expo. ¿Y los estudiantes qué tal ha reaccionado? Hay mucha motivación, hay mucho entusiasmo y hay mucho interés de parte de los jóvenes, de los niños también, de los niños de inclusión. No, me imagino, porque uno escucha que esta tecnología se usa sobre todo para la seguridad, para los controles, para la ruta, para la producción, para la administración. ¿A dónde tenemos que apuntar, doctora? Los beneficios de la tecnología espacial son múltiples y son para toda la humanidad, desde los controles, como usted dijo, desde nuestras comunicaciones hasta inclusive la telemedicina. Hasta ahí va, es bastante amplio. Ingeniero, no sé si a vos preguntarte, ¿cómo hacer para apuntar? Hasta ahora seguramente tenemos que andar como alquilando, prestando, pero me imagino que el propósito, el objetivo es llegar a tener en algún momento un satélite propio a nivel país, como tienen algunos países en la región y a que nosotros tenemos que aspirar, ¿no? Por supuesto, de hecho que Paraguay sigue siendo el último país sin tener tecnología espacial propia. Recordemos que nuestros vecinos están bastante avanzados, inclusive el gobierno de Bolivia también está trabajando en un segundo satélite. Están planeando con lanzar un segundo. Así es. Era lo último que escuchamos, incluso más moderno, más potente que el que ya está teniendo. Así es, y nosotros estamos justamente inmersos ahora. La diferencia es que ellos empezaron antes, arrancaron antes. Nuestro país tomó finalmente la decisión ahora de empezar con este desarrollo. Entonces, nosotros estamos ahora desarrollando varios programas para llegar a la capacidad espacial propia. La Agencia Espacial de Paraguay apuesta en primer lugar a la capacitación. Necesitamos formar una masa crítica de técnicos que puedan ser capaces de administrar esa tecnología. Y en eso estamos en este momento. Justamente comentarles que en noviembre viaja el primer paraguayo a Japón a hacer un doctorado en ingeniería espacial. Y eso es un gran paso para nuestro país. Luego en abril va otro ingeniero para hacer un masterado en ingeniería espacial también. Entonces, ellos luego van a ser los que van a incorporar esto aquí en nuestro país. Dentro del programa comentarles que también existe el desarrollo de un nanosatélite que va a ser lanzado desde la Estación Espacial Internacional. O sea que en los próximos cuatro años, si todo sale como está planeado, Paraguay va a tener sin duda su primer satélite. ¿Cuánto cuesta más o menos un satélite? Para tener una idea... Existen de diferentes valores... Claro, depende de la tecnología. Como estamos enviando técnicos a Japón, ellos hacen satélites igual. Sí, por supuesto. Ellos son líderes mundiales. Probablemente podría ser. Exactamente. Así como los americanos, los rusos, los japoneses y la Unión Europea son líderes mundiales en tecnología espacial. Y nosotros a través de la cooperación internacional tenemos ahora las puertas abiertas y la gran oportunidad de tener esto mucho más barato y mucho más rápido lo que hicieron en su momento hace 20, 30 años que usted estaba comentando. Porque la tecnología, al igual que los celulares y las computadoras, fue abaratando en costo y aumentando su potencial. Entonces, tenemos una gran oportunidad ahora, repito, de que nuestro país finalmente se integre a este grupo mundial de países con tecnología espacial. Vale. Yo celebro que se estén moviendo. Entiendo que estos afiches que trajeron... Contigo se puede hacer, Hugo, por favor. Son conferencias que están organizando. Sí. La Agencia Espacial del Paraguay, justamente en su afán de dar a conocer las actividades espaciales, los beneficios del espacio, organiza esta conferencia, la segunda conferencia espacial del Paraguay. En donde, en esta ocasión, van a ser dos días, el primer día en el Ministerio de Defensa Nacional, comentarte, Dante, que van a estar referentes de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Boliviana, de la Agencia Espacial Japonesa. Justamente los japoneses lanzaron una sonda, ahora estamos viendo en imágenes, se llaman las sondas Hayabusa 2. Fue hasta un asteroide para tomar unas muestras y esa sonda va a volver a la Tierra para que esas muestras sean analizadas. Imagínense el nivel de avance tecnológico que tienen estos referentes que van a contarnos aquí en Paraguay. Además está invitado y va a estar presente Roscosmos, que es la Agencia Espacial de la Federación de Rusia. Entonces vamos a tener conferencistas de primer nivel, esto tiene acceso totalmente libre y gratuito. ¿En el Ministerio de Defensa el primer día? El primer día, el segundo día en el campus de la UNA, así que están todos cordialmente invitados y esto nos sirve a nosotros como Agencia Espacial para dar a conocer los beneficios, como bien dijiste al principio, tanto en la agricultura, porque este es un país agrícola y la gente dirá, ¿para qué Paraguay necesita un satélite? Gracias a la tecnología espacial, la tecnología satelital, se puede mejorar cuantitativa y cualitativamente los cultivos. La agricultura de precisión es una realidad a nivel internacional, en Europa 22 millones de agricultores están usando, entonces nuestro país no puede estar ajeno porque perdemos competitividad. Y la gran pregunta era anteriormente, ¿por qué Paraguay necesita un satélite? Y la pregunta hoy es, ¿por qué no? No, deberíamos. Doctora, ¿la Agencia Espacial Paraguaya es una institución dependiente del Estado? ¿Cómo es? Sí, la Agencia Espacial Paraguay es una institución que depende de la presidencia de la República, depende administrativamente. ¿Y dónde funciona? Funciona actualmente en dos lugares, en realidad. Su sede principal es el Ministerio de Defensa, que cordialmente nos prestan las oficinas porque no tenemos local propio, la agencia todavía no tiene local propio. y también el rectorado de la Universidad Nacional también concedió un espacio en el campus universitario y ahí también funcionan las oficinas. ¿Y es, digamos, académicamente, algo que se puede estudiar, se puede seguir? Sí, claro. Varias ciencias, varias materias, varias disciplinas forman parte de lo que hace a la ingeniería. Por ejemplo, la electrónica, la ingeniería aeroespacial, la robótica, la mecatrónica, son varias disciplinas que componen lo que es el mundo de las ciencias espaciales. De repente, la gente que está viendo, sobre todo los jóvenes, y me interesa eso, ¿cómo hacen para contratar con ustedes, ingeniero? Bueno, nosotros estamos, nuestro sitio web es www.aep.gov.pi, está toda la información. Nosotros constantemente estamos haciendo este tipo de eventos de difusión, de cursos, y hay muchas oportunidades para nuestros compatriotas. Justamente con las gestiones que hizo la agencia espacial, en este año que empezó a operar, digamos, en forma regular, pudimos conseguir ya estos espacios que nuestros compatriotas están empezando a utilizar. Justamente tenemos también posibilidades de enviar gente a Italia, y otros, hay mucha cooperación internacional. Los objetivos de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas, uno de ellos es la eliminación de las desigualdades. Entonces, se está democratizando el acceso al espacio. Ya no es un club exclusivo para los poderosos, en términos económicos y científicos, sino que como que están abriendo las puertas para que países como el nuestro puedan tener también posibilidad de acceder al espacio. El programa que estamos haciendo con la Agencia Espacial Japonesa y la Universidad Tecnológica de Kyushu es un programa probado, exitoso, y ya 10 países alcanzaron su primer satélite gracias a ese programa. O sea que esto es algo totalmente probado y con muchos, digamos, con resultados muy positivos. Para llevar adelante, ¿cuál tipo de emprendimiento o proyecto se necesita plata? No sé quién maneja la parte del presupuesto. Y también se necesita especialista. Por ejemplo, en Derecho Espacial. Paraguay necesita abogados especialistas en Derecho Espacial. En Derecho Espacial. Sí, le invitamos a todos los abogados que quieran y que puedan. ¿Vos sos abogada? Soy abogada, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde hiciste ese debut? Afuera o de manera autodidacta, porque así es el Derecho Espacial. Hoy estamos tratando de que sí, que se formen institutos, de que haya una formación más. Inclusive en Uruguay ahora se habilitó una universidad, la Universidad de la Innovación, la Universidad del Espacio. Entonces, lo que queremos hacer también acá en Paraguay es eso, impulsar un poco a través de los centros de investigación. Que rige a nivel mundial, adecuarlo para que esto tenga un marco. Lo que pasa es que las actividades espaciales se rigen por regulaciones internacionales. Todas, todas están reguladas. No hay ninguna actividad que no se pueda. Inclusive a través de la UIT, para poder tener un espacio en una posición orbital, todo está regulado por las leyes y las normativas. Yo te decía el presupuesto porque definitivamente todo va a depender de una política pública. Si estamos realmente decididos a hacer, porque imagínense, para instalar un radar lo que cuesta. Hasta ahora tenemos problemas, hasta el punto que los cielos del territorio nacional están prácticamente abiertos para las cuestiones precisamente no santas. No lo podemos controlar. Y me imagino nomás que un radar es más barato que un satélite. Pero no lo estamos haciendo. Esa es la parte que me preocupa a mí particularmente. Sí, la gran ventaja que tenemos ahora es que existen varios niveles de tecnología espacial. Nosotros vamos a aplicar ahora a un nivel básico, que es un satélite, digamos, científico, de formación de capacidades y el costo orillaría alrededor de 300 mil dólares el programa completo. Eso es un número bastante razonable. Económico, diría yo. Exacto. Para arrancar y para aprender la tecnología. A partir de ahí depende de la misión, de la órbita, del tipo de satélite, del tiempo de vida que uno espera que el satélite esté en... Y son planes de negocio. Porque finalmente esto tiene que ser sustentable. En el caso de Perú, por ejemplo, en dos años ellos recuperaron la inversión por un satélite de observación de la Tierra. Y en el caso de Bolivia, yo creo que en el próximo año ya están recuperando también la inversión de un satélite de telecomunicaciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Le cobraba por el servicio que hace a la empresa, a los empresarios? No sé, ¿verdad? Sí, pero con Bolivia también hay que hacer un comentario. Bolivia, si bien es cierto, tiene un satélite propio, invirtió, lo hizo hace varios años, pero ellos tenían una necesidad por su situación geográfica muy distinta al Paraguay. Entonces cuando decimos, Bolivia tiene, Paraguay no tiene, no precisamente por una cuestión de oportunidad. ¿Cuál es esa diferencia? La situación geográfica de ellos. Porque tampoco tenemos mar nosotros así como ellos. Sí, pero ellos tenían la situación geográfica con relación a las distintas geografías dentro de su familia. La topografía y todas esas cosas que tienen. Así es, totalmente distinto a Paraguay. Pero igual nosotros necesitábamos. Claro que sí, sí, pero entendábamos por qué ellos invirtieron. Yo entiendo. Pero me picha un poquitito nomás también, ¿verdad? O sea, por supuesto. Nosotros, la diferencia, como dijimos al principio, es que empezaron antes, ¿verdad? Hace 15 años. Me imagino también la cooperación que han de tener de algunas potencias la habrá ayudado. Capaz nos falta un poquito más de gestión en esa parte, ¿verdad? Bolivia fue, digamos, patrocinado por el gobierno de China continental. Fueron 64 ingenieros bolivianos dos años a China para poder capacitarse y venir a desarrollar el programa espacial. ¿Escuchaste, Taiwán? ¿Escuchaste? Ahora me estoy diciendo la broma. Así que es cierto. La cooperación internacional es la puerta. Uno puede, un país como nuestro, puede empezar a desarrollar tecnología, vamos a tardar 25 años. Pero si es que accedemos a cooperación internacional, podemos hacerlo en mucho menos tiempo, en menos de 5 años, me animo a decir. Correcto. Tengo que cerrar, doctora Ingeniero. Quieren insistir, sobre todo me imagino, van a insistir con la cita de la próxima semana. Sí, porque el objetivo de esta conferencia es justamente ilustrar las temáticas necesarias para el desarrollo de la capacidad espacial. Es muy necesario. Y a eso le sumamos la presencia de chanqueros, de especialistas que van a estar. Así mismo. Si querés repetir. Realmente. Repetimos la invitación para todos los que estén interesados. Estamos este día 25 en el Ministerio de Defensa Nacional a partir de las 8 de la mañana y el día 26 en el campus de la 1 vamos a hablar del espacio. Entonces, están todos cordialmente invitados, autoridades, académicos, sector privado y público en general entusiastas. Hay mucho entusiasmo ahora. Hace 5 años no se hablaba de robótica. Hoy nuestros chicos están ganando medallas de oro a nivel mundial en robótica. ¿Y por qué no en el espacio? ¿Por qué no podemos conquistar nosotros también el espacio ahora? Lo vamos a hacer. Muy bien. Ahí dice Viajes a las Estrellas, dice Nuestro Zócalo. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias. Éxito. Ingeniero, fuerza. Vamos a ver si lo podemos acompañar con un equipo en esta jornada de las conferencias de la próxima semana. Lo vamos a esperar. Muchas gracias.